Tengo que decir algo con relación a esto de los músicos que ha cosechado este país. Nosotros en este mes de diciembre, junto a Gustavo La Banca, estamos incluidos en lo que es Warner Music Argentina y es una sensación realmente bastante particular la que hemos sentido ayer justamente, en el cual ya somos parte de la compañía y todo lo que nos queda por hacer por delante. Bueno, esperemos que algún día la Rolling Stone Argentina nos destaque por nuestra obra. Estoy mirando porque tengo gente alrededor que están sacando fotos, porque bueno, estamos en la ciudad de la furia y estamos... Mira todo lo que tengo para recorrer. ¡Suscríbete al canal!